En efecto compañeros, en Estudio Auditorio de Hable Como Habla, ya en esta fiesta de fin de año, a vísperas del 31 de diciembre, bueno, hay intensos operativos en la carretera internacional CA4 y la carretera que nos comunica con la ciudad turística de Copán Ruina, operativos policiales en estos ejes carreteros, pero estoy con el subcomisario Núñez de la Policía Nacional de Santa Rosa de Copán. Con mucho gusto su comisario. Hemos visto operativos en distintos puntos del eje carretero. ¿Hay recomendaciones precisas para la población? Resaltamos todas las actividades por parte de la Policía Nacional, manadas por el alto mando de la Policía, en la cual son estrategias para reducir lo que son los accidentes de tránsito, y no solamente en el departamento. Esto es una actividad por parte de la Policía a nivel nacional, que es tratar de reducir lo que son los accidentes de tránsito, evitar lo que son las muertes de los mismos. La imprudencia de algunos conductores nos hace tomar este tipo de acciones a nosotros y muestra de ellos que como una institución profesional realmente estamos acatando instrucciones y resguardando lo que son las vidas de cada una de las personas. Bien, esto es de manera constante. Vemos que el tráfico se ha intensificado en estos últimos días. Como usted lo acaba de manifestar, la verdad que el tráfico ha sido constante y la actividad por parte de los miembros de la institución policial no es descansar. La situación usted ve, como usted lo manifiesta, venimos desde Copán Ruina, supervisando cada uno de los operativos y las recomendaciones es para los conductores al momento de transitar por el eje carretero Yo creo que al ver las condiciones estables y en el estado en que está la carretera, muchos aprovechan el exceso de velocidad y la verdad que esta es una actividad por parte de mi comisionado Flores Marea, quien ha determinado realizar lo que son los operativos en horas del día y parte de la noche para evitar lo que son los accidentes de tránsito en el departamento. ¿Recomendaciones a la población, su comisario? Porque hay población que se emociona o quiere llegar demasiado rápido a su casa muchas veces en este tramo y hay que andar con prudencia. Sí, como usted lo manifiesta, hay conductores, incluso usted lo acaba de ver, hay conductores que se alegran al ver la presencia de la policía y otros que se molestan porque quieren llegar un poco rápido. La verdad que a nosotros nos satisface que lleguen tarde, pero van a llegar seguros y al momento hay otras personas de que contentas de ver la presencia de la policía en el eje carretero, guardando las medidas de prevención y evitando también de que sucedan más accidentes en el eje carretero. Muchas gracias, su comisario Oscar Núñez de la Policía Nacional para el Departamento de Copán, su comandante de la policía en este departamento. Compañeros, ya escucharon ustedes, operativos permanentes en el departamento de Copán. Con el fin, bueno, evitar que la población ande a exceso de velocidad y evitar accidentes de tránsito en estas fiestas de fin de año. Con las imágenes de David, el huracán Villa, yo soy Santiago López con este informe. Regresamos a Estudios Principales de Oble Comaola, Televisión Digital. Bien, seguimos con más noticias.